Internacional Europa. La Iglesia de Europa alerta de familias cristianas que asfixian la vocación de los hijos. Los obispos europeos y responsables de vocaciones de la Iglesia de Europa han alertado de que a menudo las propias familias cristianas ponen obstáculos y dan negativas a los hijos que quieren ser sacerdotes o religiosos asfixiando su vocación. Hoy en día esta opción es considerada tan poco atractiva y extraña que a menudo las propias familias cristianas ponen obstáculos y dan negativas a los jóvenes que consideran esta vocación. Ha advertido el vicesecretario del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el padre Michael René, durante la conferencia inaugural del Encuentro Europeo de Vocaciones, que se ha celebrado en Praga desde el lunes hasta el jueves y que ha reunido a más de 70 responsables de vocaciones de 20 países europeos, entre ellos nueve obispos. Según ha indicado, la familia como Iglesia Doméstica es el primer lugar para la transmisión de la fe y con frecuencia es dentro de ella donde se descubre la vocación a la vida consagrada. Además, ha matizado que de la armonía que reina en la misma depende la calidad y cantidad de las vocaciones.